bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más de su canal así que ahora traemos una nueva aventura por primera vez pescando aquí en eeuu ya que yo he estado acostumbrado a pescar en mi país pero la pesca acá es muy diferente así que ahora por primera vez vamos a grabar en este hermoso río que está aquí pero déjeme contarle que no vengo solo vengo acompañado de un amigo también que tiene su canal en youtube tenemos lo tenemos aquí a él y lo pueden encontrar en su canal como nery navarrete así que les invito a que se pasen por el canal de él se suscriban apoyen los y vamos a ver qué tal si agarramos así que ahorita sin más palabras vamos a comenzar a dar las cañas al agua y a ver si agarramos en un momento o a 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